Bueno, antes que nada, bienvenido, Raimundo Sandoval, qué gusto tenerte aquí. Qué oportunamente llegas para abordar este tema. Raimundo, analista sobre temas de derechos humanos, activista también al respecto y académico. Bueno, pues un punto de vista fundamental para entender esto que hoy está a punto de entrar a discusión en el Congreso, de lo que ya hablábamos, el cambio de descripción, digamos, de los delitos contra el honor de lo penal a lo civil. Yo lo primero que diría es ubicar el contexto y lo que hemos avanzado en estos años. Se aprobó la ley de imprenta, que era de 1955, o algo así. Se aprobó la ley de protección después de tres años. Se hicieron dos modificaciones en el Código Penal. Se incluye los delitos contra la libertad de expresión, que hay que ver cómo opera, todavía no se ha hecho uso de ese recurso. Y se incorpora también como agravante en caso de lesiones y homicidio. Cuando tiene que ver con la libertad de expresión. Y esto que habíamos solicitado de derogar difamación y calumnias del Código Penal era algo incluso que aparecía en las primeras comunicaciones con el Congreso. Faltó una parte que me parece que no va a alcanzar a completarse en esta legislatura, que es fortalecer la Procuraduría de Derechos Humanos y que no haga esto que ha estado haciendo, de ser inconsistente en términos de la actuación, en términos de libertad de expresión. Y lo que se propuso hace diez meses por la diputada Livia García es sacar estos dos tipos penales del Código Penal, valga la redundancia, e incorporar en el Código Civil Daño Moral copiando la legislación federal. Literalmente en la iniciativa era un copy-paste de lo que aparece a nivel federal. Y en las discusiones fue avanzando, en algunos casos para bien, y en otros no estamos seguros como haya sido la discusión, porque no fue una discusión, digamos, que incorporara a otros actores. Fue básicamente un diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y había incluso notas que hablaban de algunas posturas de la propia área jurídica de la Secretaría de Gobierno. Y digamos que en términos generales hay un acuerdo de que se incorpore en el Código Civil. La pregunta es cómo. No sé si tuvimos oportunidad de ver antes el video de Sergio Aguayo. Y Sergio claramente lo que dice es, el tema es que no se utilice políticamente el mecanismo. Y que además, algo innovador a nivel de los estados sería que se incorpore una salvaguarda en el Código de Procedimientos Civiles, para que sea el juez el que deseche cualquier tipo de demanda que pueda ser, digamos, utilizando como esta terminología, que haya una salvaguarda para que el juez deseche cualquier demanda que pueda ser, digamos, insidiosa o que tenga una intencionalidad política que limite la libertad de expresión. Será difícil hacerlo, porque no hay ninguna otra experiencia a nivel estatal. Sería incluso la única a nivel nacional. Queda muy subjetivo. Pero ahí el tema sería... ¿La subjetividad? No, pero que ya queda incorporado en el Código Civil, perdón, muy delimitado por la jurisprudencia que incorpora malicia efectiva, que es un concepto que está en jurisprudencia internacional y a nivel nacional, que incorpora el sistema dual de protección cuando tiene que ver con funcionarios públicos, pero que además coloca un filtro previo, que es antes de que se haga, digamos, el análisis propiamente de la demanda, sea un juez desde una perspectiva protectora de derechos el que diga si las demandas tienen realmente que atenderse o no. Es como un mecanismo de filtro que pueda realmente incorporarse. No está en la iniciativa, no está incorporada en la discusión en el legislativo, pero es algo que tanto Artículo 19 como Sergio Aguayo incorporan como parte de lo procedimental. Aquí lo único que yo sigo insistiendo es, ¿hasta dónde tú...? Vamos a jugar un poquito al abogado del diablo, ¿no? Por favor. Sí, ¿no? Es que dices, si no, qué chiste. Pues sí, ¿verdad? ¿A qué venimos? Para eso qué bueno que viniste. Hasta dónde tu derecho de informar mi actuar y de velar por mi transparencia y mi rendición de cuentas va a delimitarse a mi derecho de presunción de inocencia. O tu derecho al honor. Y mi derecho salvaguarda del honor porque no soy culpable hasta que se me demuestre, ¿correcto? En el ámbito penal sí, y habría que ubicar tú como funcionario público o como particular. O sea, primero hay que ubicar, y no solamente es libertad de expresión, sino también es información. No es solamente la posibilidad de opinar o de informar, sino el derecho que tienen todas las personas a conocer en términos de opinión pública lo que es una información que es abierta, ¿no? Que debe de ser, ¿correcto? Pero dentro, desde no la perspectiva política, porque aquí no estamos hablando de una ley nada más exprofesa para políticos o actores políticos, sino tenemos que salvaguardar honor a mí como persona y yo puedo ser artista, puedo ser lo que pueda ser, inclusive hasta stripper puedo ser, ¿sí? Pero mi honor lo debo de salvaguardar. Entonces, es verdad que tú debes de tener una obligación de informar, una obligación de mostrar públicamente, ¿sí? Pero también yo tengo el derecho de que mi honor no se emancipe hasta que, ¿sí? Si voy de acuerdo, se me demuestre que actúe con el... Bueno, el caso Moreira contra Sergio Aguayo demuestra que lo que tú estás pensando para un tipo de situaciones se puede aplicar a otras, porque la ley no va a distinguir donde no se distinguió, ¿no? Y en un país como México, con un sistema político en una seria crisis, con índices de corrupción muy altos, uno de los escasísimos mecanismos de control y de equilibrio puede ser una prensa libre e independiente. Pero no procuradora de justicia, que en muchos casos se convierte. Muchas veces... ¿En la política en cuáles, por ejemplo? No, muchas veces la misma prensa ya condenó, ¿sí? El corrupto gobernador X, ¿sí? Oye, espérame, ya. Lo agarramos en actos de corrupción a X, fulano y tal, por no dar nombres. Entonces, la prensa se convierte en procurador. Por ejemplo, AM contra Oliva. Por ejemplo, AM contra Oliva. Por ejemplo, AM contra Bárbara. Por ejemplo, en muchos casos de señalamientos exprofesos de que eso no lo estoy... Pero eso no te habla de una crisis más profunda donde los mecanismos de rendición de cuentas no están funcionando y entonces lo único que funciona es esa prensa. O sea, si tú vas y dices, vamos a auditar el programa Escudo, porque es evidente que las cámaras no sirven y costaban 2.700 millones de pesos y la Contraloría te dice, todo está bien, porque como es para la seguridad, no podemos ir más allá. Entonces, la presunción de que ahí algo está pasando mal, porque además los resultados son malos. Y tú dices, no, la prensa está juzgando algo que ya... Ayer Márquez se cansó de decir... Bueno, ayer no, porque ayer no habló de Escudo. En otras ocasiones, es el programa más auditado que tenemos. Auditado por sus mismos auditores, con todas las salvedades del mundo y siempre exonerado. Ahí, ¿qué pasa? Yo aquí veo algo. Yo veo que el hecho de que existan debilidades y de que exista carencia de mecanismos de transparencia y de control no obliga ni justifica el hecho de que se denigre a una persona y que se le emancipe su honor. No, no lo exime. Si hay que mejorar aquello, hay que mejorarse, ¿sí? Pero no por ese hecho de ser tan laxos en el control y en la transparencia. O sea, que se roben todo lo que quieran, mientras no se los puedan probar, que nadie diga nada de ellos, pobrecitos, ¿no? No, no, no. O sea, la gaviota, todo el mundo. Robense el país completo. No, no, no. Sí lo pueden decir. No digan nada porque los jueces no van a condenar, los ministerios públicos no van a actuar, etcétera. No. Yo lo que sugeriría es ir ubicando claramente como algunos conceptos, ¿no? Bueno, difamación y calumnias en el Código Penal difamacionan sobre todo cuando alguna persona dice una información que puede ser malintencionada o falsa. Hay un tema importante que es el de la verdad. La calumnia es decir que alguien cometió un delito y que no sea cierto o que no haya sido sentenciado como culpable. Son dos perspectivas diferentes. Correcto. En el daño moral incluiría ambos procesos. No sería solamente en el caso de la comisión del delito y ahí habría un matiz sobre su presunción de inocencia. Y otro elemento que habría que diferenciar es en términos de información y de opinión. En el video de Sergio, él dice, me demanda por una columna de opinión. La opinión es distinta que la información. Él no está haciendo una nota o un reportaje, está opinando. Tiene una cobertura distinta en términos de protección de la libertad de expresión porque es su punto de vista. Así es. Creo que este tema es importante. Y lo que plantea la reforma en el Código Civil, que ya está incorporada, incluso aceptada por la propia Secretaría de Gobierno, es un término que tiene ya algunos años a nivel interamericano, que es el de malicia efectiva. Que no es solamente esta idea tradicional de la verdad, que se podría contraponer como al derecho a la información. Es decir, si no está comprobado y si no es cierto, no lo puedes decir. Ahí el tema de la malicia efectiva es, en honor a la discusión pública, tú tienes que mostrar lo que tienes, aún en términos de información. Y ahí el matiz es que sea mal intencionado. El símil en materia penal sería el dolo. Es decir, en ese sentido, la malicia efectiva en la jurisprudencia de la Corte no es solamente difundir información que no es comprobada o que no tienes elementos para difundirlo, pero que además haya una mala intención. Y eso está muy claro en la jurisprudencia de la Corte porque te permite decir que hay negligencia para difundir la información. Es decir, que no tienes elementos materiales para poder comprobarlo cuando es información y no opinión. Pero además, el tema que ahí está, digamos, enriqueciendo la discusión es que es un asunto de interés público. No se trata solamente de un pleito entre particulares, sino una cuestión que implica la posibilidad de opinar y de obrindar información con los elementos con los que se cuenta para decir que este tema es de opinión pública. Y aunque no hay una sentencia, digamos, de los medios de declarar que es culpable, si es un asunto de interés público y genera, digamos, esta discusión amplia y permite que la sociedad esté informada, en términos de la reforma propuesta no estaría sujeta a daño moral porque es de interés público. O sea, ahí el tema, entiendo la preocupación sobre que pueda haber acusaciones que puedan ser falsas. Ahí el matiz ya al momento de ir configurando los hechos tiene que ver con qué tipo de información es, cómo se contrapone efectivamente un derecho contra otro y cuáles deben ser las normas que regulen esa, en particular, la malicia efectiva, que es esta mala intención y la negligencia para informar. Y el tema también que está discutido en el Congreso es el de la vida privada y el honor de los funcionarios públicos, que según este concepto de sistema dual de protección implica que ven limitado sólo cuando están en el ámbito de lo público y en función de los asuntos de interés público. O sea, no se trata solamente de que se pueda conocer su vida privada, sino que si es un asunto de interés público es obligado y está en el marco de la libertad de expresión que se difundiera la información. O sea, no nada más va a ser entonces el hecho de poner la ley como tal, sino va a ser tan importante el marco regulatorio que nos va a delimitar hasta dónde sí y hasta dónde no y en qué momento vamos a poder hacer y condenar. Y algo bien importante, ¿no? Hasta dónde yo tengo derecho de opinión a lo que yo quiera. ¿Sí? Porque eso sí es mi derecho de opinión. No es un derecho muy diferente al de la notificación pública o exponer la noticia públicamente de información pública. Ah, claro. Sí, que son cosas totalmente distintas. Fíjense que yo mientras más los escucho, leo, me entero, veo exposiciones tan breves pero tan condiciones como la de Sergio Aguayo. Híjole, dimensiono mucho más, Raimundo y tú, todos están de acuerdo conmigo, lo necesario que fue trabajar esta ley con tiempo, con ciencia y responsabilidad. No la ley en sí, el paquete de medidas que requería la ley de protección a periodistas y periodistas. A periodistas. O sea, porque era un paquete de medidas que tenían que complementar la ley, la creación de la ley como tal. Y se desdeñó el tener mesas de diálogo, de trabajo. Se pateó el bote desde la legislatura pasada. Se, vamos, prácticamente se minimizó el tema, ¿no? Recordarás cuando Felipe Orozco era presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Este, es decir, lo corto que les ha, perdón, lo que los ha rebasado a los diputados de la legislatura anterior y a la legislatura actual para hacer esto bien. Para por lo menos analizar la, la, la prudencia, ¿no? La, la certidumbre que era precisamente analizar estos términos como la malicia efectiva. Este, estos mecanismos que podrían ser de vanguardia, ¿no? Por lo menos en nuestro país para poder establecer un mecanismo como el que decía de selección de demanda, ¿no? De filtro. Todo ese tipo de circunstancias no fueron analizadas con tiempo, con conciencia y con responsabilidad por parte de los diputados. Creo que esa es la parte que me queda clarísima, más allá de la definición. Porque esto finalmente no tendría que discutirse, bueno, tendría que discutirse aquí, pero tendría con mayor razón que discutirse en la casa legislativa. Bueno, tal. Y no se hizo. Acuérdate que por eso. Yo creo que es una falta de responsabilidad importante. Por eso mismo, este, es que esa ley cae por su propio peso. Por eso es tan condenada a esa ley, no nada más por organismos internacionales. También hay varias, este. La propuesta que no pasó, ¿te refieres? Sí, la que no pasó. Hay varias, no te puedo hablar de jurisprudencia porque técnicamente no son jurisprudencias, sino de situaciones, este, de sentar bases en opiniones al respecto de la ONU, de, este, de las asociaciones internacionales de periodistas y de varias otras, este. Convenios internacionales. Convenios y no de organizaciones como Artículo 19, sino también de otros organismos que no fueron escuchados y que ya habían sentado precedentes al respecto de temas que debieron de haber sucedido, como tú los mencionas y como los estamos analizando aquí, que no se tomaron en cuenta, Arnoldo. Y en ese momento, esa ley cayó por su propio peso. Era anunciada. Lo que quisieron hacer es una ley al vapor, quisieron salir de un problema y lo que generaron fue... Eso es lo que tenemos que pasar con las reformas. Exacto. Y lo que hicieron fue generar otro problema más y la otra, despertar lo que no estaba ni siquiera en discusión, que es este tipo de situaciones. Ahora están buscando que las reformas se pretendan ser de vanguardia, pero vamos a llegar y obligadamente a una legislatura o una legislación de vanguardia más delimitada e innovadora que no existe en México. Y tenemos que voltear a ver hacia el extranjero qué está sucediendo, pero la pregunta, tenemos las condiciones para aplicarla. Aquí lo fundamental es que los funcionarios, que en este caso son los diputados, no elijan irse por una ley que les dé a ellos garantías frente a la crítica. Aprovechando que coyunturalmente pueden meterle mano y que digan, de aquí nos agarramos, a nadie le gusta la crítica. Imagino al Castor ahí muy enojado y otros diputados que han sido muy refractarios a la crítica diciendo, vamos a construir un escudo ahora sí contra este tema. Aquí lo que tienen que entender, y debe ser fundamental, es que no es una ley, ni debería de ser una ley contra los políticos. O sea, no lo es. Es contra cualquier persona que vea emancipado su honor y puede ser quien sea. Una pregunta, si no, ¿a ellos la quieren a favor? No. Bueno, la debe de decir, la quieren a favor. Digo, es como de vía de verse. A ver, estamos en un país subdesarrollado con precarias instituciones democráticas. Yo creo que es un país al que un exceso en la libertad de expresión no le viene mal, más que restricciones. Porque tenemos demasiadas restricciones y una clase política muy rapaz y muy impune. En ese sentido me preocupa. Y a las pruebas me remito. Ve el país, ve los estados, ve los gobernadores. No es posible que vayas, voten por un tipo, lo elijas para que maneje la hacienda pública y termines robándosela toda y terminen participando en crímenes y en desapariciones. ¿Y la prensa la quieres callar en ese país? No, no, no. Digo, si estuviéramos en Suiza me parecería excelente, espléndido. Controlen a los periodistas, que no afecten a los pobres políticos. Pero en México, no, por favor. Es como si Fidel Castro o Hugo Chávez sacan leyes para controlar a la prensa. Tienen el control político de todo. Ya tenemos el gran tema de la publicidad pública utilizada para controlar a medios de comunicación. Y aparte, a los pocos que se escapan, ¿los vas a aplicar la ley? Ese es el tema a discutir de fondo, no los tecnicismos legales. Hay un concepto, sí, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es el de la responsabilidad ulterior. Es decir, tú eres responsable por lo que dices o opinas, después de que se hizo público. Porque en el caso contrario se genera autocensura o censura previa. Es decir, yo no voy a publicar eso porque se van a enojar o porque va a ofrender el honor. Y en ese sentido, la libertad de expresión está sujeta, no es absoluta, está sujeta también a responsabilidad ulterior. Y en ese sentido hay que observar qué efectos puede tener. Pero lo importante y la idea es que exista un marco amplio para que con este tipo de mecanismos no se limita la libertad de expresión y no sea una forma de control. Porque lo que dice el Hawái es muy claro. Lo que busca Moreira es limitar mi investigación sobre personas desaparecidas en Coahuila y se encontró un juez que le está dando entrada para beneficiarlo en el juicio. También la jurisprudencia de la Corte habla en al menos dos casos de algo que es las sanciones, que pueden ser desproporcionadas. Sergio dice, a mí me está demandando por 10 millones de pesos y me ha costado 400 mil pesos estos 18 meses. Los abogados no le cobran. Y en el caso de estas dos jurisprudencias en la Corte lo que dice es cuando la sentencia es desproporcionada genera el mismo efecto o peor que la vía penal. Imagínate, ¿no? Si voy a escribir algo en una columna pero tengo miedo que me demanden por 10 millones de pesos, pues mejor no lo escribo. Se genera el mismo efecto que es la censura previa. Y lo que plantea ahí artículo 19 en la comunicación al Congreso y es algo también ya establecido en la jurisprudencia de la Corte es hay que observar cuáles son, digamos, los alcances o los efectos de las sanciones. Y si la sanción efectivamente llega a comprobarse que dañó el honor, tiene que ser proporcional en función de la afectación, ¿no? Y en ese sentido, también en términos técnicos y jurídicos, lo que hay que observar es cómo se dañó el honor. Es decir, cuál era el honor antes, cuál era el honor después y efectivamente sí... ¿Cuánto vale ese honor dañado? En el caso de Moreira, ¿no? 10 millones de pesos por una opinión, ¿no? Una raya más al tigre, digo ya. Si parece pantera, güey. Pero él dice que no. Vamos aterrizando. Esto se tiene que discutir. ¿Una legislatura saliente también es preocupante? ¿Una legislatura integrada ya por muchos suplentes? Hasta marzo. Yo creo que todavía hay tiempo. Sí, yo creo que el Congreso ha sido muy heterogéneo. Sí, definitivamente ha habido voces muy cerradas. O sea, no voy a decir nombres, pero hubo quienes en las discusiones dejaban ver que se oponían a la derogación de difamación y calumnias, ¿no? Incluso desde la anécdota. Casos muy penosos. En otros, yo sí he sentido, incluso ahora registrado como cabildero, mucha apertura, incluso de equipos técnicos que han dicho, vamos a incorporarlo. Yo sí creo que han aprendido la lección. O sea, la experiencia de mayo sí fue realmente contundente para el Congreso. Aún así, sigue habiendo como una necesidad de dialogar más, ¿no? Diez meses parados. Estuvieron esperando que el Secretario de Gobierno les diera una respuesta, un poco como poniendo en duda la autonomía de los poderes. Yo no he podido platicar con la diputada Celia González. Creo que hace falta una mayor apertura en ese diálogo. Sí creo que lo que sugieren tanto Sergio como Artículo 19 debe ser clave. El lunes hay una reunión programada. La intención era avanzar en el dictamen. Si efectivamente aprendieron la lección, tendrían que esperar un poco y decir, a ver, la malicia efectiva, ¿cómo tendría que estar garantizada en esta reforma? ¿Qué dice Sergio Aguayo sobre esta propuesta de salvaguarda? ¿Qué dice Artículo 19? Y generar un diálogo. Yo sí creo que no es bueno aprobarla o avanzar en el dictamen el lunes, sino darse oportunidad de generar un antecedente incluso positivo, ver como una oportunidad este trabajo del Código de Procedimientos Civiles y abrir un diálogo. Yo creo que mientras más abierto sea este ejercicio de discusión, es mejor. Y abandonar la percepción, Ray, yo creo que es, digo, a lo mejor pido demasiado, pero abandonar la percepción de que no son los periodistas contra los políticos. No. O sea, se trata de fortalecer derechos. Que Guanajuato hace mucha falta. Eso por un lado. Y por otro lado, fortalecer las instituciones precisamente para poder tener mecanismos de contención. Porque creo que lo que dice Arnoldo es una realidad. Más allá de cuestiones legislativas, la realidad es que las instituciones públicas en Guanajuato y en México están en un flagelo brutal. Y se escapan muchísimas injusticias, arbitrariedades, negligencias y actos de corrupción al que los periodistas tenemos que tener el derecho de informar, el derecho finalmente de expresarlo. Entonces, yo creo que si los políticos cambian esa percepción, si los diputados de esta legislatura al menos, aunque ya estén por irse, cambian esa postura, porque creo que todavía hay esa resistencia, aunque sí te invito al diálogo, pero voy poniéndote finalmente los obstáculos. Yo voy buscando la protección de mis pueros, porque son los que yo uso. Y te permito los tuyos, pero que no transgredan los míos. Vamos, no es finalmente un toma y daca. Es finalmente construir una legislación que garantice el respeto a sus derechos. Entonces, desafortunadamente creo que esa es la lógica con la que se ha trabajado. Tenemos un déficit de prensa crítica en México. Eso sí. Agarra los periódicos de ayer del informe, lee los encabezados y ve dónde estamos. Arnoldo, ¿podemos tener la ley? Estado por Estado. ¿Podemos tener la ley para...? Bueno, no se valdría cargarle la mano a quien de alguna manera quiera salir de ese cartabón de prensa adscrita al poder, prensa cortesana, prensa que solo repite lo que dicen los funcionales públicos. ¿Y que leen nada más los boletines de prensa? Estoy de acuerdo. O sea, sí se requiere una prensa libre, se requiere una prensa fuerte, una prensa crítica, se requiere... Y se tiene el derecho como ciudadanos de tener información, de tener información veraz, de tener información oportuna, de conocer qué está sucediendo con nuestro dinero, de conocer la transparencia de los recursos. Todo eso se requiere, pero también se requiere que esta ley que pretende coadyuvar con esa labor periodística libre, soberana y democrática, y sobre todo de vanguardia, no se vea afectada por un hecho tan discrecional como es la publicidad en las mismas prensas, donde se asignan dineros sin ninguna restricción. La lógica completa es comprar publicidad para normar criterios editoriales. Exacto. Es la lógica completa de las opciones de comunicación. Entonces, puedes tener esta ley que te lo abra. Si acá no lo tienes, la llave del control y del pescuezo lo tienes acá, ¿no? Pero ya moviste las piezas. Pero ya moviste piezas. Y ahora ese esquema se ha movido. De como era antes, te digo, como comencé en el Código Penal, la ley de protección, que ya está en curso, la derogación de la ley de imprenta. Y yo creo también, con lo que decía Javier, que quienes hemos estado en esa discusión también hemos mostrado más madurez, más solidez como movimiento. Pero además hemos dado mensajes claros. Yo, por ejemplo, pues he sido crítico de algunas posiciones de la propia Procuraduría de Derechos Humanos, del gobierno en algún sentido. Por ejemplo, en el caso del diagnóstico sobre derechos humanos, he criticado fuertemente la metodología. Y he sido, digamos, alguien que ha estado ahí identificado en la arena de lo público. En otro espacio se hizo una denuncia penal contra quien resulte responsable, en un caso que yo he estado acompañando. Y soy también, digamos, como víctima o eventual víctima de eso. Pero en el trabajo de cabildeo y de diálogo con los actores políticos en el Congreso siempre he sido propositivo. Además de esta crítica y esta posible condición de víctima, siempre he sido propositivo y muy respetuoso de los procedimientos y siempre con mensajes muy técnicos y muy acordes incluso a los estándares internacionales. Y ese es un mensaje también que el Congreso tiene que recibir. O sea, no se trata solamente de decir hay una oposición, ¿no? Sino hay diferentes actores que estamos haciendo un trabajo por la libertad de expresión y en ese sentido el Congreso también tiene que ser abierto y dejar de pensarnos, y lo digo particularmente por mí, como los opositores, ¿no? O sea, yo puedo ser opositor, pero también estoy ahí proponiendo. Debe haber equipo ofensivo y equipo defensivo como en el fútbol americano. Así es. Ray pertenece a uno de nosotros a otro. Nosotros lo que no queremos es que los políticos aprovechen la ley para no hacer coyunturas. Técnicamente creo que desde la academia gente como Raimundo o como la propia Verónica Espinosa que también le ha dedicado mucho tiempo a esto, pueden hacer el derecho comparado, usar legislaciones de otras partes para abrirle los ojos a algunos de los diputados, como pasó en la ley de protección, ¿no? Que por cierto, todavía estén veremos su aplicación. Pues está por reinstalarse el Consejo. Yo invitaría a la Secretaría de Gobierno que nos diga cómo estuvo la terna para el Secretario Técnico. Tiene que destinarse presupuesto, tiene que lanzarse la convocatoria para quienes vamos a formar parte, nos vamos a apuntar en los espacios de representación en el Consejo y echar a andar. Ya operó en algunos casos, pero sí hace falta que el Consejo Estatal esté funcionando conforme dice la ley. Vaya tarea, porque estamos hablando de la dependencia del gobierno que se encarga precisamente de detectar opositores políticos. Pero es que en esa cancha no hay un solo juego. Hay varios juegos al mismo tiempo y varios sectores estamos jugando un papel preponderante. Por eso digo, yo estoy y ahora me pongo una cuarta camiseta, me voy a meter ese consejo. Porque la verdad es que la convocatoria tiene que ver con quienes hemos estado trabajando. Y ahora te pongo sobre la mesa un papel. Ya hablaste hasta marzo. Estamos en marzo. Los quedan cuatro semanas y tres. Viene la sustitución de muchos de ellos por sus suplentes para poder ellos ir a sus otros puestos a los que se apuntaron y los otros no van a tener reelección. La pregunta. Estamos en el sexto año de gobierno. Salida. Ayer vimos la salida. Ya se despidió. Ya de aquí en adelante va a ser navegar, despedirme, no saber de problemas, no en meterme en mayores broncas para salir mejor liberado posible. ¿Crees que le entré en el toro? ¿Tendremos tiempo para la discusión? Yo creo que en este sí. En este caso sí, porque ya está avanzado el dictamen y el equipo técnico está involucrado. Yo sí veo resistencias. Lo decía. Yo no he platicado con Arcelia González. Pero sí creo que sale porque es un trabajo ya más avanzado. Habrá otras que no. Bueno, yo creo que la agenda legislativa de derechos humanos está pendiente. Falta mucho todavía. Falta mucho todavía, pero este sí. Y también vamos a estar ahí insistiendo en que salga. Bueno, muy bien. Son tres semanas en realidad, pero luego viene la Semana Santa. Pero lo dejamos aquí, ¿les parece? Bien, gracias. Muchísimas gracias, Javier Raimundo y también a Fito Pons. Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos vemos aquí el lunes, el próximo lunes a las 13 horas. Buenas tardes. Soy Arnaldo Covallero.